Este PC game es un cargador, tiene todo el catálogo hasta 2020, hasta marcha de 2020, pero tiene todo el catálogo comercial y bueno, eso es lo que nos interesa por ahora. Este se hizo muy famoso, el VIRDI es un juego que no pretendía ofrecer nada más que una experiencia, experiencia en videojuegos, un nuevo modelo de algoritmo 3D con conceptos nuevos de programación quien de vosotros no ha soñado al menos una vez subida ser un pájaro Q, descender a subir izquierda y espacio mover la ala. Algunas precisiones, las puertas mágicas permiten cambiar de dimensión o condición de pasar por el eje, para volar correctamente un pájaro debe de desplazarse en el aire a una cierta velocidad, si esta desciende estarás vulnerando la más anciana ley del universo de la gravedad. El tablero de abordo de izquierda a derecha, tu velocidad, tu altitud, tiempo restante para que anochezca, energías evitan los depredadores y no malgastes energías inútilmente. Comer mariposas te permite recuperar energías, pero si comes muchas te volverás agresivo. Vamos, estamos, te lo juego. Vamos, estamos, te lo juego. Ya estoy. Eso me doy con todo. Bueno, lo juego. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pasa. Es complicado, antes lo había hecho bien Cago uno más Vamos a comer Quería comerme la mariposa esta Venga, vale, subíte ¿Ya no tengo energía o qué? Que se aleteo Ahora voy súper rápido Vamos a subir arriba Ahí Va, va a seguir subiendo Cogemos un poco de velocidad Ahí No, no me la comí Se llama Si me puedo comer No me la comí Se escapa la mariposa Y la flor es esta Voy a intentar ver si puedo pillar una flor No No, no Lo habían pillado En la segunda En la tercera partida Lo había pillado Que si tengo mucha velocidad Puedo utilizarla para coger altura Ahí 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 Un portal, vale, te salvo a portar. ay 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 Ok, ya me han cruzado el portal Ya, estoy perdiendo ¿Me han matado y no he cruzado el portal? Ah, pues sí, sí ¿Eso qué es? ¿Un matruito? ¿Un ojo? ¿Qué tal ojo? ¿Suficiente tengo que mantenerme en el aire como para que tú haces aquí? Ahí, hemos cogido altura Sí, es que lo del hambre ¡Digo, denar! Ahí, ahí ¡Eh! Me ha pillado Estoy a punto de fallecer No, bueno, una Yo no, no me he pillado la de esta Pero, hostia, he hecho menos puntos que antes Pero eso como va a ser Bueno, pues, muy interesante este juego El problema que tiene es que de comercial tenía poco Era muy espectacular Imagínate un chiquillo, ¿no? Mira, mira, esto es otro, hostia Ahí, tumba Y cruza Pero, bueno El efecto en 3D está muy chulo Se consigue bastante bien Lo que pasa Lo que pasa es que, bueno Lo que da el juego en sí No es que divierte demasiado Como un pola, ¿eh? Como un pola Eso que da el infierno O sea, el infierno Lo que pasa es que no 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 es que Gracias.